Una inversión de la envergadura del Dragon Mark no tiene por qué detenerse pese a que el ayuntamiento de Benito Juárez le haya negado la licencia de construcción. A ese tema hay que darle su justa dimensión, señala Juan Carlos López Rodríguez. El editor general del proyecto comenta que seguirá la convocatoria de empleo en la página de internet de la empresa, sobre todo para universitarios porque llegará el momento en que el personal tendrá que estar capacitado. Vamos a seguir trabajando en la promoción comercial que estamos haciendo en China, en México. Vamos a continuar firmando contratos de promoción comercial en algunos otros países, particularmente cuatro en América. Vamos a avanzar en el tema de los perfiles del personal. En ese sentido, señala que se trabajará con los planteles locales porque al final ese personal se va a requerir. Y reitera que lo rescatable de la obcecación del municipio es que los tiempos legislativos son mucho menores a lo que se tenía esperado. Precisa que se trata de 12 a 15 semanas para saber si judicialmente se otorga o no la licencia de marras. Tiempo que los inversionistas esperarán e insisten que al tema se le ha dado demasiada importancia a algunos pasos que se tienen que dar. Precisa que se trata de 12 a 15 semanas para saber si judicialmente se otorga o no la licencia de marras. Tiempo que los inversionistas esperarán e insisten que al tema se le ha dado demasiada importancia. Estamos construyendo un centro comercial, que tan complejo puede ser cumplir con toda la normatividad si quieres hacer bien las cosas, o sea, vamos a cumplir con lo que se tenga que cumplir, lo único que pedimos es certeza para poder cumplir con todo. Juan Carlos López reitera que ya se pasó de la instancia administrativa a la judicial y confía en que igual que la empresa real State Dragon Mar Cancún, el ayuntamiento ocatará lo que las instancias judiciales definan tras esgrimir argumentos. Tuvimos una reunión de socios y fue unánime la decisión de continuar adelante con la inversión, para nosotros esto implica demorar el proyecto de tres a cuatro meses, pero pues es una inversión de largo plazo, venimos a invertir, venimos a quedarnos, no venimos a comprar y a vender. Insisten que más allá de la negativa, hoy se tiene la claridad de los tiempos, situación que anteriormente no lo había, lo que era mucho más desgastante que ahora, e insisten que se esperara el tiempo con la confianza y tranquilidad de lo bien hecho. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. 次den prolの赦いてください. Instituto de de $0. Escribete...